El es Lorenzo Hernández, un pequeño agricultor de la comunidad San Pedro en el Cerro Musum. Manifiesta que los vientos del huracán Iota botaron casi todos sus cultivos. De acuerdo a comunitarios, hay más de seis comunidades que fueron afectadas en el poblado de la isla. Los pobladores manifestaron que los vientos afectaron más del 90% de los techos de las viviendas. Hay bien como unas 40 casas más o menos que se le llevó el peche. Lo que pasó, el daño aquí fue un poco asombroso, el viento estaba golpeando muy fuerte. Si nosotros los ubicamos aquí con otra muchacha de ahí. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades correspondientes no han brindado ningún informe. O que si hay un plan de repuesta para las familias afectadas. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Otoniel Mendoza